Ready Me desnuda tu mirada Cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata Cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos Como una luna de papel Que el delito de quererte Valga la pena otra vez Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro Dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez Que no habrá después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez Que no habrá después El monar Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Rampi, man! Y a veces te comeré Pero es que rico es ¿Cómo es? Hagámalo como tú quieras Donde quieras, nena Vamos a repasar las posiciones Y no Que tú vete cubano Como se pone Si no disparte Lo hacemos en la mesa Te garantizo que esta noche Pienes la cabeza ¿Cómo es repasar las posiciones? Tú vete cubano ¿Cómo se pone? ¡Dalía! Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro Dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento ¡Vamos! Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Sin tesoro México ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Yo también quiero amanecer contigo Cuando estés adentro Tengo mis motivos Vamos tratando una y otra vez Por este momento yo también soñé ¿Cómo? Yo también quiero amanecer contigo Cuando estés adentro Tengo mis motivos Vamos tratando una y otra vez Por este momento yo también soñé Agárrame otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh Oh, oh Ataca, Sergio Oh, oh Lo verás de tu lado ¿Cómo se pone? Yo también quiero amanecer contigo Cuando estés adentro Tengo mis motivos Vamos tratando una y otra vez Por este momento yo también soñé De la noche Que no hablo después Por este momento yo también soñé En no De la noche No hablo después O